Efectiviré y de catarines de entornar, besantarán Y apartar con la caizan, tengo alcance, desechas al volcán No cante, desbloque, descance, lanzar y una vez velar Veste, en plana, cremes, tecretan, las textos, tecresas La contenta, sacerla, sin Tra temporalmente me de nada en fin, tan Vete, en plana, cre Lakes, tecresas La voz antes de tu nai, tu me chúas de la hermosa A ver con tu nera, ven, ven Y no la haces, y todo Se te te da, que te doy el papel Y te salen, te salen, te salen Y te pán, y la chén, la vida Y te pán, y 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 te pán, y te pán Y te pán, y te pán ¡Qué chato de tu cha! ¡Zoza! ¡Que chato de la casa! ¡Dos espacios! ¡Para y me hagas de la mente! ¡No, no, no, no! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Toda que te estás capaz de ajustes por ti No tengo igual nos, la distancia que te da una La rosa que te da un ché Te pasas de pesa, que te lo tapas No te da un plato, no te da un plato Que te da un plato, que te da un plato Que te da un plato A la tabla, que te da un plato 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 Y no te da un plato Que te da un plato También no te da un plato Que te da un plato Que te da un plato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!